Hola amigos, hoy les voy a mostrar unas compritas que hice No fueron tantas, pero bueno, les quería aquí mostrar un poquito Bueno, para empezar, miren Fui a la tienda una que vale más de dólar todo Está como a 1.49 Cosas sí están a dólar, a 1.19 Miren, compré este paquetito de... Más que todo yo les doy a mis sobrinos a veces Entonces me agarré esta... Este trae... No me acuerdo cuántos dice que trae... Son mazapanes de la rosa Si algo lo recuerda, este... Allá en México Están bien ricos los mazapanes Estos son... Pulparindo de sandía Están bien ricos también Trae 20 piezas Creo que están a 1.49 las dos cosas Este... Prosiguiendo por aquí Compré un mole doña María ¿Saben? Me recordó tanto allá en México Porque no había... Yo nunca he hecho aquí Aparte de que ya vienes... Ya viene preparado Nada más de echárselo Con unas 2, 3 piecitas de pollo Para una persona está bien Este... Este sí me costó como a 1.19 Algo así Bueno, pues... Ah, compré... Para continuar con lo de cosas Los malvaviscos estos Miren... La bolsa A 1.19 Bien ricos que están Ya la abrí También me compré este storage Para echar cosas Bueno, aparte compré La azúcar Que ya se le eché adentro La azúcar Y... Pues el bote El bote también salió a 1.19 O por ahí la azúcar Creo que a 1.49 La bolsita Bueno, continuando también Compré este para la... Para ponerle aromas Este sí me costó como a 1.49 Y da luz Da luz, amigos Porque yo ya había comprado uno Miren Y me gustó Porque miren Da luz Y en la noche Con ese y con este que tengo aquí Ya no necesito ningún foco También siguiendo aquí Compré esto Es como para mi... Es una navaja Te la puedes aquí Poner en el pantalón Me costó 1.49 Se me hizo barata Esta la uso mucho para el trabajo Porque... La que tengo yo Es de otra manera Y me gustó esta Aparte trae refío Trae varias... Varias navajas Para cuando ya se hacen feas Bueno, continuando aquí Con las cosas Pues este champú Este es como para diario También me costó como 1.19 Este es... Este sí me costó como 1.49 Este champú Perk Este no me lo voy a echar todos los días Creo que una o dos veces por semana Nada más Porque más bien dice Para cabello frágil Y muy dañado Pero estaba bien el precio Me compré un para las manos Miren Este es para el... Ponerlo ahí en el lavado Y ahí te... No me gusta a mí poner De esas barras de jabón Yo prefiero poner de estos También se me hizo barato Como 1.19 Este bote también de pastillas Trae 80 Se me hizo barato 1.49 Trae 80 Este... Son como... Hubo profen Son como las Advil Pero... Pues en otra marca Pero se me hizo bien Casi todas las pastillas son para... Estas son para dolor de cabeza Dolor de muelas Dolor de espalda Todo eso Y pues... No se me hizo caro 1.49 Y trae 80 También compré este Que es el Hand Signed Para... Pues para cuando... Yo costumbro Lavarme las manos Y... La marca de esta pure Está bueno Este siempre lo pongo aquí Como en enfrente Siempre lo dejo ahí Y ya no tenía Y pues... Bueno, continuando Ya con las últimas Agarré esta pasta También que me costó como 1... No sé si 1.49 Esta Está... Está bien Me gusta mucho esta marca Y por último compré este Que estaba como... Este estaba como a 1.99 Creo Este es para poner aquí el celular Y... Y aquí lo detienes Aquí en esta parte Y ahí para mirar este... Pues los videos Youtube y todo eso Esto no Esto ya es aparte Estos... Estos Nacho Cheese Los agarré en el... Estos si estaban a 1.99 Todo esto Esto ya los había agarrado Junto con el Lipton Que me gusta A mí me gusta mucho este Lipton También Creo que costaba como... Este si está un poco caro a veces Bueno A veces que lo ponen en... 4 Como en 3.99 Y... Pues esas fueron las... Ah, miren También ahí me agarré esta bolsa Y les dije que me lo echaran todo Aquí en esta bolsa Las cositas Y las cosas que agarré Esta también la agarré como a 1.19 1... No sé Por ahí 1.49 Pero... Me gustó porque así la puedo usar Y llevármela cuando vaya a otras compras Está muy muy bien La bolsita esta Pues esas eran las compras que les quería enseñar de hoy Las compritas Y... Pues nos vemos en un próximo video amigos Gracias Y que Dios me los bendiga Gracias Gracias